Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie. Oye, mando un saludo a los brodies de Benis o Bines o Beanis, Beanis Plants and Flowers en LA. Estos brodies hacen arreglos florales. Hoy le mandaste un arreglo floral a tu esposa. No, 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 siempre son amigos que estos vatos siguen trabajando y no importa que esté ahorita. Y eso que es algo bueno o malo. Es bueno para ellos, o sea, hay que sobrevivir. Muy bien, pues saludos ahí a los de Benis Plants and Flowers en Los Ángeles, a Gerardo, Roberto, Memo y a Giovanna, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Ya, ya pagaste tu ramo de flores con el saludo, ¿verdad? Aquel no da pasos y marancho, eso ya saben. Qué barba. Muy bien, oigan, pues informarse para estar más tranquilos. Sabemos que el virus es invisible, esto del coronavirus, y no hay que especular si es cierto o no, en mi punto de vista. Ustedes pueden hacer lo que ustedes les dé la gana. Pero escuchemos a lo que dice el gobernador, por ejemplo, de California. Es importante para la gente saber que el saludo y el lugar se definen con todos los tipos de excepciones en las seis provincias de Bay Area en Norte de California que se extiende a otras provincias y ya ha sido en real tiempo, y durante los próximos días, se llama por no reuniones. Eso no significa que dentro de tu propio sistema social, de tu propia familia, que no puedes tener una barba. Eso no significa que no puedes tener una camisa y usar una sensación común en términos de tener tus necesidades esenciales metas con esa camisa. Bueno, dice el gobernador, dijo, acá el ranchero chido, cara de pájaro de Plaza Sésamo. Se parece a Abelardo. Sí, es Abelardo. Que hay muchos condados donde se ha puesto el toque de no salir, por ejemplo, en San Francisco, en Los Ángeles, los bares están cerrados, los restaurantes solo para to go, para llevar. Y dice algo muy importante. No quiere decir que ustedes, en su familia, de cinco, de seis, de cuatro, de tres, no pueden hacer su barbecue en su casa. O sea, ahí en la yarda, su barbecue. Y más que todo para los... ¿Qué pasó, brother? Eso quiere decir que ya voy a poder hacer yo una carne asada, maestro, en mi casa. ¿Por qué? Porque no tengo asador, entonces, gracias. No sabía que iba a poder. Oye, ven para los que tienen, brother. Entonces, estás haciendo tú esto. Ahí en tu casa. Estás en tu zona. ¿No? Si uno de ustedes sale a trabajar o uno de ustedes sale a comprar algo, recuerden cuando lleguen a su casa. No se ve, pero sabemos que vamos a pensar que arrastra el carrito del supermercado. Creo que ahí hay mucho virus en el dinero, ¿no? En el dinero. El otro día una doctora dijo, por ejemplo, cuánto duraba esto en el dinero, ¿no? Por ahí creo que hay un audio muy interesante. ¿Cuánto duraba el coronavirus en el dinero? Y esto porque agarras dinero, agarras el carrito. Si tú agarras el dinero, mira, vamos a hacer una escena. A ver. Vamos a decir que estamos en casa desinfectados todos, ¿no? Ok. Y de repente el garbanzo tiene a su esposa, vamos a decir que tiene tres hijos. ¿Qué pasó, garbanzo? No, estoy, imagíname que voy a darle dinero. Ah, pensé que dije ya. No, 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 que tengo dinero allá a la mano. Entonces tienes tres hijos. Y de repente, dices tú, voy a la tienda, ¿no? Ok. Vamos a ponerles nombres a tus hijos, X. Vamos a ponerles, vamos a decir que tienes dos niños y una niña, ¿no? Ok. Vamos a ponerles nombre. ¿Qué nombres se te ocurren? No, no sé, usted, échale. Tú, tú, dí. No, tú. No, no, tú. Tú. No, tú. 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 No, tú. Entonces ya sales, ¿no? Y ya te dice el más chiquito, quiero ir contigo. ¿Qué le vas a decir? No, no, no puedes ir, hijo. No puedes ir, chiquitín. No puedes ir. Oh, cute. Porque aumentan las posibilidades. Claro. Lo que no te quiera llevar, mejor vete a la yarda, a jugar ahí con el perro que tengo. Storm. Storm. Tormenta. Ve a limpiar la popó porque me da asco. Qué hombre de, qué hombre mayor de 40 años le da asco la popó. Entonces, tú, tú dices, voy a salir. Desde que sales, agarras la, la manija del carro, la puerta. Ahí no sabemos si alguien ya pasó y. Y le dio su rozón. Su rozón, no qué sé yo. Por eso es bueno tener en tu carro toallitas de desinfectante y también el gel antibacterial. Ahí te lo pones. Germex. El volante, una limpiadilla y. No, es eléctrico, ¿no? Llegas, te bajas, agarras un carrito. Pum, primer contacto. De ahí ya. Agarras un producto de la tienda, no sabemos si alguien ya lo agarró y lo volvió a dejar. Sí. No sabemos. Tú igual lo echas. Pum, pum, pum. Llegas a pagar galón de leche y todo. ¿Qué haces? Obviamente la persona te va a dar o el que embolsa ahí o algo ya está ahí el rollo, ¿no? Oye, pero aquí ya van como cinco ocasiones en las que ya pude haber tenido contacto. Yo estoy hablando de posibilidades, ¿eh? No quiere decir que va a pasar, pues el que haya más o menos. Pero es. Pero es una probabilidad. Agarras dinero, ya te lo pusiste en la bolsa, el pantalón, el dinero. O sea, que pagaste con tarjeta. Igual. Ajá. Ya la hiciste slide. O donde pones su pin, ¿no? El pin, tu dedo, donde alguien más puso su dedo como coronavirus. Es un dedo gordo. Grasoso. Grasoso con pus. ¡Ja, ja, ja, ja! Te subes a tu camioneta, a tu carro, llegas a tu casa. ¿Dónde y dónde traías virus? Otra vez agarras el gel. Ajá. Este, el volante. Acuérdate, el galón de leche tal vez. Agarras el sanitizer. Limpias por lo menos donde agarraste. En la manija. Dejas todo eso. Tus productos. Entonces, vean, es difícil. Y luego, te quitas la ropa, porque tus zapatos, y lo dejas ahí en el, a la entrada, en el porch. Te encueras. A ver, pero, o sea, ¿se quitas los calzones ahí, maestro, otra vez? Si no los tocaste con nada, pues. ¿Para qué? Ok. Entonces, ya te vas. Te dejas todo eso ahí, y luego vas y te echas un, un este, si quieres, te lavas bien las manos, qué sé yo. Ya más extremo un bañito. Y ya que tengas todo en tu casa ahí, pues, ¿no? La ropa esa, cuando salgas para la próxima, tal vez la tengas que llevar a lavar, o la tengas que meter a lavar. Entonces, esas son las medidas extremas. Y sería lo más prudente, si queremos estar, cuidar la familia, cuidarnos nosotros. Por eso están dando estas instrucciones. Ya estando en la casa, pues ya, pues, hemos dicho jugar, hacer ejercicios, una carnita asada. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El otro día, vi a unas personas que estaban jugando lotería en Google. ¿Te acuerdas que Google lanzó la lotería? Y puedes jugar con familiares de otros lados y cosas así, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Qué buenos consejos, maestro. De verdad que nuestra vida no sería la misma sin usted. Miren nada más. O sea, todos los temas le quedan cortos. Usted es el mejor. Por favor, no hay tema en el mundo que no pueda usted hablarlo para entenderse. ¡Qué barba! ¡Bravo! Ahorita regresamos. Y voy a hablar de las mujeres que les han dado a Tole con el dedo diciendo, nosotros hacemos todo en la casa. El otro día llamó a una señora, con todo el respeto, muy sinvergüenza, porque creyó que yo no sabía cómo se manejaba el asunto. Ya la empecé a poner las cosas en orden. Y la señora no tuvo más que decir. Bye. Jota, regresamos con llamadas y más. Es el doggy, maestro líder que sabe todo. La choco dice que es un desahogo. Y si le llamas muestra que le respeta el cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. 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 Lines for every American to follow over the next 15 days. My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible. Avoid gathering in groups of more than 10 people. Avoid discretionary travel. And avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts. How quickly you can turn this form. People are talking about July, August, something like that. So it could be right in that period of time where I say it washes through. Other people don't like that term. But it washes through. Para junio o julio se terminaría esto, dice Trump. Pero ya que se lave, que pase todo. Sí, pero hablan de un mes más o menos. Dos. Dependiendo cómo nos estamos cuidando. Y los jóvenes que no están atendiendo. Hablaba con esa señora. Ahora, esta señora me decía que las mujeres trabajan en la casa más que él. A ver. La número cuatro. Voy a agarrar estas llamadas ya nada más. Ya no quiero hablar del coronavirus, Edwin. Terminando estas llamadas. Vamos con lo que sigue. A ver. Antonio, buenas tardes, Brody. Buenas tardes, Doggy. Le estaba comentando al muchachito ese que me contestó. El gobierno nos dice no se alteren, no entren en pánico. Pero si te puedes empezar, ellos mismos entran en pánico. Fíjate. No cierran el high school, no cierran el middle school, universidades. Claro, eso es para prevenir, claro. Pero eso es para prevenir, Brody. Pero prevenir de qué, Doggy? Y si no es tan importante. De la expansión. Es la más peligrosa la inflación. Pero mire, yo trabajo en un lugar de rehab center. Tenemos pacientes de la tercera edad. La mayoría son de tercera edad. Pero este virus es diferente a la influenza, Brody. No, es parecido. Es parecido. Porque nosotros tenemos... Parecido, pero es diferente. Ok, entiendo. Nosotros nos explican cómo protegernos de una forma o de otra. Cuando es contacto o cuando es en el aire. Ahora, yo quisiera que explicaran si está en el aire o es contacto. Porque cuando nosotros tenemos pacientes que tienen influencia, por ejemplo, nos tenemos que proteger por el aire. No contacto. Ahora, pero regresando a lo de atrás, Doggy. Este, mira, nosotros la influencia la tenemos cada año y nos mata muchísima gente cada año. Y así estamos viviendo. Pero yo pienso que esto es algo más grande. Pero es lógico que no nos lo van a decir. Nosotros de a poco a poco lo vamos a ir descubriendo y hacer en documentales. Perfecto, Brody. Bueno, te agradezco. Sí, es que tengo poco tiempo. A ver, dale, dale. No tengo mucho tiempo. Ahí te va, mira, Doggy. Toda esta semana les han tirado con duro a la gente que fue primero a comprar muchas cosas. Mira, a nosotros nos explicaron. Si en el edificio llega a haber una persona contagiada con el COVID-19 o un familiar o un residente o un empleado, nosotros nos vamos a quedar ahí. Ya no vamos a salir. Ahora, ponte a pensar. Yo tengo que salir a la tienda y comprar para toda mi familia. No sé cuántos días voy a estar ahí. Y por eso me van a criticar. ¿Por qué? Porque tengo que alimentar a mi familia porque yo no puedo salir. O sea, es la otra cara de la moneda. ¿Me entiendes? Porque les tiraron con todo a esa gente. Bueno, a ver, ya no te entendí. A ver, si para ti es algo normal, te pregunto yo a ti, ¿de qué te preocupas? No te preocupes. Tú no salgas a comprar tantas cosas. Bravo. O sea, y si tú crees que te vas a enfermar, entonces pues ve y compra todas las cosas que vas a comprar. Y aquí nada más se da la información. Si tú estás casado, si tú no estás casado, ¿cómo sabes tanto? Te vamos a hablar con él. Se llama Miguel. Ismael, ¿por qué se enfocan tanto en la salud si lo económico es más importante? Perdón, Ismael, ya no voy a hablar de eso. Ahorita regreso con Miguel. Gracias, Ismael. Ya no voy a hablar yo del coronavirus ni nada de eso. Vamos a hablar a lo que ya saben. Vamos a regresar a desenmascarar a esas mujeres flojas que yo creo inventaron el coronavirus para hacer una cortina de humo. Una cortina de humo. Ya regresamos. Muy bien, señores. El otro día habló una señora aquí y yo sé que muchas están ahorita en la casa escuchando y muchas de ellas. Ahorita tomo las llamadas. No, no vamos con llamadas. ¿Qué pasó? Billete. Luego viene aquella y se lo pone como otra. ¿Por qué siempre me quitan la inspiración? Tan a gusto que voy. Como que siento que es un sueño de esos que nunca vas a... Dale, dale, ya, choco. Ya sabes, ¿para qué te lo hagas? Muy bien, ahora sí. Ya, ya, ya. Como un sueño que no desperta. Ok. El día de antier, una señora llamó para según ponerme en mi lugar. Diciendo de que los hombres tienen que llegar a la casa a ayudar con el trabajo de ellas. Y que si bien ellas no iban al trabajo de los hombres a ayudar, pues teníamos que tomar en cuenta que ellas eran todo el día sin descansar. Ah. Porque el hombre trabajaba ocho horas y muchos de aquí se quedaron. Ah, es cierto. Entonces yo les empecé a sacar las cuentas. Dije, posiblemente laboralmente hablando, te llegan ocho horas en el cheque. Pero en realidad, desde que te levantas a trabajar, ya cuenta. Es parte del trabajo. Tal vez alguien te da un aventón. Tienes que esperar al reitero. Tal vez tú tienes que hacerlo. Te vas una hora antes. Qué sé yo, depende del trabajo. La mayoría de gente que llega temprano. Los breaks alargan el día. Hablaba yo, creo que dije un horario de siete. ¿Hasta qué horas venía saliendo hasta las seis? Muchos meten overtime. El hombre dijo que en promedio trabajaba unas diecisiete horas, maestro, desde que sale hasta que regresa a la casa. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Desde las cinco de la mañana? Pues bueno, de siete a siete son doce. O sea, ya no. Más o menos. Como unas once horas. ¿No? De siete a siete son doce horas. Entonces, el asunto aquí es de que el brody trabaja más de lo que creen que son ocho horas. Llegar a la casa y ayudar a la mujer. Digo, ya, pero nosotros todos, a ver, le dije, empiésame a decir, ¿cuánto trabajas? Pues me levanto a hacer el desayuno. Pero lo dicen de una forma, brody, que hasta te la, muchos güeyes se la creen. Mira, pero lo hacen hasta cansado, como que están cansadas ellas, para hacerte creer, güey. Sí, es que no es lo mismo una escena en una película si no lleva música que lleva música. Ah, claro. O sea, y ellas te ponen, en la exageración, te ponen la música invisible, que tú no, que tú ni siquiera te estás dando cuenta. Estamos aguado que las... ¿Qué pasó, maestro? Ya se lee. Que las guetas del garbanzo. ¿Qué pasó, maestro? Y les voy a dar un ejemplo. O sea, nos quiere dar a entender, maestro, que si nuestras vidas tuvieran música de fondo, nos anunciaría ciertas cosas, ¿no? Según lo que está pasando alrededor. Mira, oigan, brody, pues, yo todos los días trabajo mucho, yo todos los días trabajo muchas horas y es un trabajo muy difícil. Lo mismo, ahora lo voy a decir aquí. Brody, todos los días trabajo mucho. Trabajo muy duro, trabajo muchas horas, fue lo mismo, pero con música se oye, hombre, impresionante. Entonces, cuando ellas hablan cansado. Cuando ellas hablan cansado, es la musicalización que le ponen para darle efecto, para que se incruste en ti. Se mete en tu cerebro, en tu mente, y digas, wow, güey. Y ellas son, pero mírame, ay, es que ando de arriba y para abajo. Los niños, el trabajo, la escuela, los niños, ese comer, la ve, fue a la escuela y fui por ahí. Cuando me lo pensé, ya tiene que ir a la escuela. Otra vez, cuando vine, haz que haz que haz que haz. Pero nada, y luego tuve que... A ver, a ver. Todas trasijadas, maestro. Todas como si las estuvieran siguiendo. Ay, tranquilas. A ver, llevaron al niño. Ojo, otra cosa. Y con esto he hablado con Cruzito. Hay que trabajar con los niños. Los niños son, está en la esencia. El niño es, hay que trabajar con ellos. Y las mujeres son muy similar a los niños. A ver, vas por el niño a la escuela. Y por el niño a la escuela. A ver. ¿En qué fuiste? Pues, ¿en qué? Pues, en la ven. O sea, fuiste manejando. Ajá, ajá, ajá. No, fuiste caminando. Hay mamás que se iban caminando, bro. Fíjense, entonces ya ustedes empiezan a sacar este tipo de cosas. Ah, fuiste manejando. Pero tenía el montón de ropa. Dejaste que se te amontonara. Y no lavaste tú. Ya les dije, lavó la lavadora. Ay, pero es que tenía que estar escogiendo. Pues, no la ordenaste. No ordenaste. No ordenaste. A los niños los has enseñado a ser ordenados. Hijos, aquí la ropa blanca. Aquí la otra. Aquí van calcetines, calzoncitos. Aquí esto. Y ya. Pero son desorganizadas. Y quién termina pagando al güey que viene del jale. Y a ti te la avientan, brody. ¿Ok? Tú en tu trabajo tienes tu herramienta en un lugar. Ya sabes dónde está esto, el otro. Guantecitos, gugos, casco. Ya sabes. O traes el tilichero para que digas. Ay, vengo del trabajo. Ay, no se avientaban las botas. Y luego los guantes. Y el casco. Ay, no, ya ahí vengo. Ay. Pero bueno. Tuve que ir a comer rápido. Oye, un burrito. La señora siempre lo mismo. ¿Sí ven? Sí. Pero se las están, diría el famoso locutor reconocido, Piolín Sotelo. Se la han estado comiendo ustedes. No, qué bárbaro. Entonces. A ver, la lavadora. Echas la ropa. ¿No? Secadora. La sacas. Planchas. Déjeme grabar sus manos para que vea cómo echa la ropa. Debes. No es todos los días. El brody. Llega y quieren que les ayuden. Y estoy hablando de las mujeres que no trabajan, ¿eh? Ojo. Porque luego son. Se hacen las confundidas. Ay, yo no. Yo trabajo. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado, brodies, nada más. Ahora que están muchos de ustedes sin trabajar, mírales el tiempo. Eso es lo que quiero que hagan a ver. Va a ser de comer, muy bien. Mientras está cocinándose, echas la ropa. Y mientras está la ropa haciendo eso, ya puedes estar barriendo, aspirando, ¿no? Es galecito que te avientas en. Maestro, pero nunca le van a decir a sus mujeres eso. No, porque no tienen pantalones. Los brodies no tienen pantalones. Decirle, oye, quiero medirte el tiempo. ¿Por qué? Por el bien de la familia. ¿Por qué? Si tú haces eso bien, hay mucho tiempo para nosotros. No para llegar y hacer cosas que te corresponden. Pero, no, no, digo, el otro día, no se va a enojar. Sí, güey, si se la pasa enojada. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Qué estás previniendo? Sí, hay brodies que dicen, se va a enojar, güey. Si se la pasa enojada, ¿qué vas a prevenir? ¿Qué van a prevenir? Vamos con llamadas. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Marina. Respeto que usted, con el respeto que usted merece. Este, lo que usted está explicando sobre la laberina, sobre la cocina, usted tiene mucha razón. Mucha razón. Pero lo que no se ponen a pensar es el estrés que la persona lleva y el transicción. Porque ustedes, digamos, no... Oigan la voz, oigan la voz. Donde sea. Donde sea. Ellos, ustedes trabajan, pero tienen... Ay, señora, hasta yo me estoy cansando de oírla hablar. El estrés, porque el hombre no tiene estrés en el trabajo, ¿verdad que no? Pero lo que debería... Sí tiene. Ah, ok. Pero lo que deberían de hacer es, cuando el hombre se queja tanto de una mujer así, ¿y qué no le dice eso? ¿Qué, mi amor? Yo lo voy a quedar con los niños, hacer todo en trenes y genéticas, y ve a tú a trabajar. Porque tenemos diferentes papeles, y lo que la mujer vaya a ganar o no, mientras de que se acomodan, hay mucho desajuste. Pero si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero que se acabe la injusticia de que estén fregando con que hacemos tanto o no. Ya lo otro que usted dice es diferente. Que cada quien haga lo que quiera. Yo estoy diciendo que cómo están las cosas, y que ellos deben de poner cartas en el asunto. Es decir, eso no es lo que me estás haciendo pensar, no es. Así que no vengas a mentirme. Ya lo otro, si él se quiere quedar o no se quiere quedar, si ella se quiere ir, ya cada quien que lo haga. Gracias por su llamada. Bravo, maestro, qué rápido. Vamos con la siguiente llamada. Tenemos aquí a... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted es un maleducado. Ah, usted bien educado, entonces. Miguel, buenas tardes. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes, gran líder, sensei, maestro, luz en la oscuridad. Me da mucha pena que estas mujeres lo agredan. Le estaba comentando aquí al morenazo de fuego. Bueno, no es una pregunta, sino quería decirle que, por ejemplo, no lo critican, no atacan y le dicen, ay, ¿cómo sabes? O tú, usted es un coach. Y, pues, ¿qué hacen los coaches? Es lo que dan, este, guían a un equipo. En este caso, venimos siendo nosotros los hombres. Este. Pues, sí, usted solo se dedica a dirigir. Así es, Brody. Sí, y yo no sé por qué se fijan tanto en mí. Se dan de enfocar en el mensaje. Eso es lo más importante que yo, ¿no? O sea, yo no sé por qué lo hacen tan, tanto de emoción. Rosy, buenas tardes. Ronnie. Ronnie, buenas tardes. Adelante, Brody. Ok, bueno, yo tengo una pregunta. Yo ahorita yo estoy casado, ¿verdad? Y encontré a alguien que yo conocí hace 15 años atrás, cuando yo estaba pequeño. Y todo está cambiando conmigo. Yo sé que usted habla de las mujeres y todo eso. Pero yo lo que escucho es que usted todo el tiempo dice la razón, cómo tiene que ser. En algo así, ¿cómo se arregla eso? A ver, ¿tú estás volviendo a salir con una mujer que saliste hace 15 años? No, 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 yo la conocí a ella hace, porque yo estaba pequeño, hace como, bueno, cuando tenía 15 años. Yo estoy casado. Ok. Y estaba pensando en divorciarlo. Porque es diferente circunstancia la forma en que pasó todo esto, pero en su visión, porque usted usualmente dice la verdad, y es lo que me gusta escuchar de usted. Yo le expliqué todo el tiempo. O sea, tú estás casado, ella está casada, pero se volvieron a reencontrar, y estás pensando en dejar sus respectivas parejas para ustedes formalizar una relación. ¿Eso te refieres? ¿Qué pienso de eso? Yo no hablé, yo nunca hablé con ella desde que tenía 15 años. Ahora yo tengo 40, y los dos estamos pensando lo mismo. ¿Por qué, Brody? ¿Por qué te gustaría vivir con ella? ¿Por qué te gustaría estar con ella? Porque cuando yo, bueno, es como que todo comenzó otra vez. ¿Sí me entiendes? Es como que no, 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 no hay problema, pero hace cuánto tiempo la volviste a reencontrar? ¿Por qué te gustaría encontrar? Hace tres días. Ok, está bien, hace tres días, y en tres días, ¿tú ya estás pensando en divorciarte y dejar todo por ella? No, estamos hablando porque la vida de ella es similar a la mía. Ok, valgamos esto, Ronnie. Vamos a dejar esto aquí, a la mitad. Entonces, van tres días, Brody. No te puedo decir nada, ni sé cuál es tu vida, ni la de ella. Pero, ¿qué tal si hablamos en unos dos meses, tres meses? Digo, si no te agarra el coronavirus, nada. Entonces, hablamos dos o tres meses, y ya vemos cómo va este asunto, van tres días. Suena muy inteligente, como siempre es. Y quiero ver más cosas. Pero vamos a despedirnos con la última llamada de hoy. Te agradezco la llamada. Luis, buenas tardes. Adelante. Liz, perdón. Liz, adelante. Buenas tardes. Liz, buenas tardes. Oye, en realidad, yo nada más quería hablar para rayártela. ¿Puedo o no? ¿Puedo decirlo, writer? No, no puedes decir malas palabras. Además, una rayada es de niñas infantiles. Eso no hace nada. No, es que no te pases de lanza, ¿no? Te lo digo como regia, pero bueno. Soy muy incómodo, ¿verdad? Nada. Sí, la neta sí. Muy incómodo. Nada más eso hablaba. No te preocupes. Nada más eso hablaba. Sale. Imagínense el esposo o el novio de esta mujer. ¿Qué mujer tan madura tienen? Puedo rayártela. Oye, pero no tiene poquito que... Por eso le dije aquí al brody, aguántate un rato. Hay que ver. Estas mujeres las ven y se emocionan los brody, ¿no? Es que así me gustan a mí, pues, más rectas. Como más directas, como... Luego es regia. Y luego es esto. Y luego tiene ojos azules. Como sus amigas. ¿De dónde eran? ¿De Guadalupe o de San Pedro? San Pedro. El diablito estaba asustado con mis amigas que les presenté en Monterrey. Qué barbolo, maestro. El garbanzo andaba en Disneylandia. Sí, cómo no. No te rías, Luis, porque Luis el finito, Luis es el exquisito. Luis el exquisito. Luis el exquisito es el que tiene más pegue aquí con los dos, hombres y mujeres. Y le gusta que le digan así, que le llamen, que le pregunten por el exquisito. Sí. Llamen al 1-888-874-2656. Pregunten por el exquisito o manden un mensaje de texto. Ay, nos vemos mañana, señores. Chéquenles el tiempo a sus mujeres para que vean que no, no es lo que dicen. Y si le llaman muestra que le respeto al cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo.